Yo lo tengo apagado. Buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco del cuarto grado de primaria. El día de hoy atendemos por esta vía el curso de Ciencia y Tecnología. El tema que nos corresponde tratar el día de hoy nos habla sobre la circulación y la excreción. Y fíjate que el sistema circulatorio es uno de los sistemas importantes de tu organismo. Porque recuerda que a través de él viaja la sangre. La sangre es un líquido que va a viajar por todo tu cuerpo. Va a hacer un intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono que tienen tus células. La sangre les va a dejar a ellas el oxígeno y los nutrientes que ellas requieren. Y las células, por supuesto, le van a entregar a la sangre los desechos. Dentro de ellos está el dióxido de carbono. Entonces, fíjate que estamos hablando de un sistema sumamente importante para tu organismo. Pero antes de iniciar con el tema, te he traído una bella lectura que me habla sobre la llegada de un bebé. Entonces, voy a hacer primero la lectura y luego continuaremos con el tema de la digestión. Digestión, perdón, con el tema de la circulación y la excreción. Entonces, comienzo con la lectura. Dice, la llegada de un bebé. No hay nada más hermoso en la vida que la llegada de un bebé al mundo. Son tan pequeños, delicados y frágiles que necesitan de toda la atención, el amor y el cuidado de los padres. Pero, ¿cómo es posible el milagro de la vida? El cuerpo humano cuenta con órganos especializados para procrear y dar vida. Y así cumplir con una de las funciones vitales de los seres vivos, como es la reproducción. La fecundación es la primera etapa en la formación del nuevo ser, quien se desarrolla en el cuerpo de la madre durante nueve meses, hasta el momento de nacer. De este modo, se mantiene la continuidad de la especie, con rasgos y características semejantes a los de los padres. Debemos valorar la vida y ser responsables con el cuidado de nuestro cuerpo. Fíjense, niños, que cuando ustedes nacen, nacen con rasgos y características de sus padres. Por eso podemos escuchar a veces que los abuelitos nos dicen, Oh, mira, tiene los ojos de su mamá, o sacó la nariz de su papá. Porque es que son características que heredamos de nuestros padres. Ahora sí, a partir de este momento, vamos a iniciar con nuestro tema, que tiene que ver con la circulación y la expresión. Y comienzo a indicarte lo que copiarás en tu cuaderno. Copiamos nuestro título, la circulación y la expresión. Me dice, la sangre y la circulación. Ya te hablé un poco en el inicio sobre el viaje que recorre la sangre y cuál es su función principal. Sin embargo, aquí vamos a ahondar un poco más en el tema. Porque te dice, la sangre es un líquido que se reparte por todas las partes del cuerpo. Su función es transportar las sustancias que se necesitan, como los nutrientes en los alimentos y el oxígeno. Fue algo que te dije en la introducción del tema. Te decía que la sangre va a viajar por todo tu cuerpo gracias a un sistema circulatorio. Pero de este sistema circulatorio vamos a hablar más adelante. Sin embargo, en este momento hablemos un poco sobre la función que cumple la sangre en tu organismo. Ella va a viajar por todo tu cuerpo gracias al sistema circulatorio. ¿Y qué va a hacer la sangre? Ella va a llevar los nutrientes, nutrientes que ha absorbido ya de los alimentos que hemos ingerido. Porque ¿de dónde más podemos obtener los nutrientes? Los obtenemos de los alimentos que ingerimos, que a través del sistema digestivo y por el proceso de la digestión, que termina en el intestino delgado, con los nutrientes ya absorbidos de los alimentos, justo en el intestino delgado, la sangre va a tomar esos nutrientes de allí para poderlos repartir por todas las células de tu cuerpo. Así como también del sistema respiratorio, específicamente en los alveolos pulmonales, es donde va a hacer el intercambio la sangre del oxígeno con el dióxido de carbono. Va a tomar el oxígeno para llevarlo a las células y lo va a intercambiar con el dióxido de carbono para poderlo expulsar a través de la respiración. También se encarga de recoger las sustancias que nuestro cuerpo no puede aprovechar. La sangre siempre se está moviendo para llegar a todo nuestro cuerpo. Este movimiento continuo se llama circulación de la sangre. Todo esto que tenemos acá, ustedes lo deberán de copiar en su cuaderno, porque ahí nos está hablando de todo el viaje que realiza la sangre y cuál es su función principal, que es la de aportarte los nutrientes y el oxígeno que necesita cada una de las células de tu cuerpo. Y las células le van a entregar a la sangre esos desechos que no han podido procesar. El sistema circulatorio. Te dije que la sangre viajaba por toda una rama que se llama sistema circulatorio. Aquí tenemos entonces lo que es el sistema circulatorio. ¿Qué me dice? El sistema circulatorio se encarga de la circulación de la sangre. ¿Y quién forma el sistema circulatorio? El sistema circulatorio está formado por, por supuesto, principalmente la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón, que es el encargado de bombear la sangre por todo tu cuerpo. Los vasos sanguíneos son los tubos por los que circula la sangre y llegan a todas las partes de tu cuerpo. Los más grandes son las venas y las arterias. Y las más finas son las capilares. Entonces, fíjate que dentro del sistema circulatorio tenemos, está formado por la sangre de la cual ya hablamos en la lámina anterior. Y aquí estamos hablando entonces de los vasos sanguíneos, que forman parte del sistema circulatorio. ¿Y quiénes son estos vasos sanguíneos? Aquí te dice, los más grandes son venas y las arterias. Y los más finos son los capilares. Entonces, todo esto que yo tengo acá, es importante que lo copies en tu cuaderno. Sin embargo, fíjate que estamos hablando de los vasos sanguíneos, pero nos está faltando hablar del órgano más importante de tu cuerpo. O al menos uno de los más importantes, como es el corazón. Entonces, hablemos de él. Fíjate, te dicen, el corazón es el órgano que impulsa la sangre. Se trata de un músculo que tiene cuatro cavidades. Cada vez que late, impulsa la sangre hacia todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, con los que está conectado específicamente con las venas y las arterias. Quizás en algún momento te has preguntado, ¿por qué tu corazón late? ¿Cómo hace para latir, verdad? Es una buena pregunta que todos nos hacemos. Resulta ser que dentro del sistema nervioso central, que quizás sea un tema del cual hablaremos más adelante, tenemos lo que se conoce como encéfalo. Y específicamente dentro del encéfalo, nosotros tenemos el bulbo raquidio, que está localizado justo en el tronco del encéfalo. Y este bulbo raquidio controla las funciones vitales de tu cuerpo. Es decir, que él controla, ese bulbo raquidio controla los latidos de tu corazón, controla tu respiración, que se conocen como movimientos involuntarios. Es decir, tu corazón realiza movimientos involuntarios, gracias al encéfalo. Y porque dentro del encéfalo tenemos el bulbo raquidio, que realmente es él quien le envía la información al corazón para que haga sus movimientos. Ahora bien, el corazón está situado en el tórax, entre los dos pulmones, con tendencia a la izquierda. Tiene el tamaño de un puño, es decir, de mi lado izquierdo, lo tengo más hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y del tamaño de un puño. Y pesa aproximadamente entre 300 y 350 gramos en los adultos. Está protegido por unos huesos, que son las costillas y el esternón, que junto a la columna vertebral forman la caja torácica. Entonces, fíjate que es muy importante el corazón dentro de tu sistema circulatorio. Por eso lo voy a colocar acá, marcándolo, para que tú lo copies todo en tu cuaderno. Por último, te dice, el sistema circulatorio distribuye los nutrientes y el oxígeno gracias a la circulación de la sangre por todo el cuerpo. Entonces, fíjate lo importante que viene a ser el sistema circulatorio. Toda esta rama que está formada, ¿por qué? Está formada por la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. Pero fíjate que a su vez, ¿los vasos sanguíneos quiénes son? ¿Quiénes son estos vasos sanguíneos? Esos vasos sanguíneos son las venas, las arterias y, por supuesto, las más finas, que son las capilares, ¿no? Y también entonces tenemos al corazón. El corazón es el órgano que impulsa la sangre por todo tu cuerpo. Pero, ¿por dónde la va a impulsar? Bueno, la va a impulsar a través de las venas, de las arterias y, por supuesto, por las capilares, ¿sí? Ahora, es sumamente importante tener en cuenta que, si queremos tener un cuidado de nuestro corazón, debemos de hacer ejercicios. Pero antes de hacer ejercicios, siempre es recomendable, imagino que su profesor de educación física se los hará saber, siempre antes de hacer alguna actividad física, previo a la actividad, hay que hacer un calentamiento. Es decir, estirar nuestros músculos antes de ir a la acción. Entonces, chicos, yo les recomiendo que si queremos cuidar nuestro corazón, todos los días hagamos ejercicios de estiramiento, al menos de 20 a 30 minutos diarios, ejercicios de estiramiento. Es decir, mover nuestra cabeza hacia los lados, estirar los brazos, estirar las piernas. Todo eso son ejercicios de calentamiento. Pero, además de los ejercicios de calentamiento, es muy importante que cuides tu alimentación. Porque el acto contenido de grasas en tu sangre, ¿qué va a traer como consecuencia? Va a obstruir tus venas, tus arterias, y entonces la sangre no podrá circular por todo tu cuerpo. Y eso es muy peligroso, porque recuerda que la sangre es la encargada de llevar los nutrientes y el oxígeno a cada una de las células de tu cuerpo. Imagínate si la sangre no llega a una de esas células con los nutrientes y el oxígeno que la célula requiere, ¿qué va a pasar con esa célula? Va a morir. Y poco a poco van a ir muriendo cada una de tus células. Entonces, es importante también acompañar los ejercicios con una adecuada dieta balanceada. Baja en grasas y bajo en contenido de sal. Por eso es importante que le digas a tu mamá que cuando cocine, cocine con poca sal, que cocine con pocas grasas. Ya no puedes estar comiendo todos los días, que si arroz chaufa, que si tu pollo bróster, que si tu papá frita. Recuerda que esto le hace daño a tu corazón. Bien niños, hasta el día de hoy entonces estaremos trabajando únicamente con el sistema circulatorio. La próxima clase estaremos hablando sobre la excreción y el sistema excretor y haremos un repaso de todo el tema para responder un cuestionario de preguntas.